Ruchu A ver... Ruchu Falta Natalia Estaba haciendo el auto y me quedé Estaba haciendo el auto Estaba haciendo el auto No, para que se pase una del otro Cambiaste de equipo, Ruchu No, dejá, si Darío, dejá Que jueguen con Gonzalo Si funcionan, funcionan No, aparte tienen un logo, este hecho Bueno, prepará, se usamos 6 en total ¿Y quién entró? Gonchi, se conectó Gonchi No sé quién es Gonchi Si El Duqui está Duqui, tenés el micrófono silencio Acá porque está hablando con el micrófono silencio No, no, no Que quilombo Ahí estamos los 3, ahí estamos los 6, 6, 6, 6 Listo Están jugando con Están jugando con Vos Manu y yo Contra el Duqui, Natalia y... y Ruchu El Duqui Jajaja El Duqui está re duro Jajaja 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 Ahí está el Duqui El Duqui El Duqui, Duqui, va el Duqui, va el Duqui, va el Duqui Jajaja Jajaja El Duqui El Duqui El Duqui El Duqui Jajaja Jajaja El Duqui El Duqui La Duqui Como que este mapa está medio raro, ¿verdad? Si, está medio rancio Desbalanceado Quizás le dije que se está haciendo algo Gonchi, traigo Gonchi Tiene Gonchi Juegos, somos una banda, ¿verdad? Somos un montón Y tiene que entrar al top, pero después ¡Uhhh! ¡Bien! ¡Maldito! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Uhhh! ¿Quién voló? ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Jajaja! ¡Re mala leche! Me nalé la pera, ¿verdad? Ahorita Rochu, dale Rochu ¡Dale Rochu! ¡Dale Rochu! ¡Tirame el set, dale! ¡Gracias! ¡Noooo! 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 ¡Y algo, de nuevo! Casi ¡Noooo! ¡Olly! Esa va largo Muy larga No pegué NOOOOO Ah la llevo Ah y en el ultimo segundo Vamos Uy no ¡No! 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 ¡Era buena! ¡Era buena! ¡No! ¡Se termina el tiempo! ¡Se termina el tiempo! ¡La llevo! ¡La llevo sombrero! ¡La llevo sombrero! ¡La llevo! ¡No! ¡No! ¡Se me cayó! ¡Nooo! Casi... Casi... Cero a cero? What the fuck? Una a cero, una a cero Se re volvió a mí ahora Ah, estoy con las dos, con las dos chicas, ¿no? Jejeje Jejeje Un asco Jejeje Después fijate... ... Hagamos otro equipo ahora Sí Hola Hola Oscar Bien Che, ¿tienen el World War Z? ¿Alguien? Si... Si... Si quiero dar un ratito lo puedo Bueno... Yo también lo tengo ¡Ganchamos! Lord Ah... Che... Que... Somos una manga de... ...Hero Paula ¿Qué pasa? ¿Y por qué? ¿Cuántas veces alguien... Alguien propone un juego? Tipo que yo digo... Eh... Vamos a jugar al... Tal... Al... 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 Al de Zombie... ¿Cuántas veces dije para jugar al de Zombie? Viene Natalia y dice... Una vez... World War Z... Todo va a bajar en World War Z Nah, nah... World War Z yo ya lo había visto con Bebo para jugar... Lo bajamos porque estaba gratis... Lo publicaron en 20 minutos... No... No... Acepten la realidad... No... ¡Groppa! ¡Groppa! Ah... Jajaja... Jajaja... Todo lo que esté gratis y va... Uh... Yo voy a entrar mientras el World War Z, a ver como es Tengo que hacer un tutorial... Eh... ...Es igual que el Division pero... Sin poder descubrirte en las paredes Es igual que le fordea con el core gráfico No, es lo mismo Buenas tardes ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Bien, no! ¡Uy, qué pasó! ¡El Lucky solo! ¡Bien, no! Cerquísimo ¡Bien, no! ¡Uy, la recagué! ¡Se entró la! ¡No! 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 ¡Tirió del corner! ¡No! 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 WUHU Te repudió Casi Uy NOOOOO PIM Uhhh le pegó a Natalia Parada Re mal Ay me lo tengo como tí Aérea Uy 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 Nooooo Por poco Jojo Se hundió en el arco Que lomo Que lomo Parada Natalia hizo 8 puntos, Ariel Es que me quedó la tía anterior No Parada, parada Uy Nooooo Jojo Tremendo Uhhh La traición, vale Me la reventó Vale, ya me quedo en el arco No Tremendo No Tremendo Uhhh Que buena que tuvo eso No, no Ya te la puedo creer No, no se No se soy el arquero, soy el arquero oficial vale Ariel, salta, 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 nooo no Ariel tenes que saltar pero estaba de alta, ahí en el centro, que se siente mira, de verdad, salta uuuhhh uuuuuuuh me volvía a donde salía, volvía vamos por el gol, vamos por el gol nooo, rebotó a mi, nooo mira gol, da puta vamos a jugar ultimo si lo jugaste me voy a escocinar mmmm, el servidor está en mantenimiento what? el líder perdió la conexión a la serie salía esa? si, me quedé en menos si estoy ahí, tengo todo a mandar a la web jugar partida privada, unirse a partida privada eeeeh, auto bueno, va a estar en el mismo equipo, me parece no sé no sé no sé necesito de acuerdo no sé en el panel ah no sé si no sé pero no la ¡Buleee! Jaja, que niña es ¡Nooo! Jaja, salió, alto centro salió ¡Mirá, manel! Jajaja, retildaba ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Que mami! ¡Vuelta pa'l arco! Jaja A ver... Jajaja Oof, no me sale ya. Uh, me viene un turbo. Se mataron entre todos. Se mataron entre todos. Che, Gaby, ¿qué pasó? ¿Se murió? No sé, para mí que sería... ¿Le dijiste algo vos? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Si juega, boludo. No, me está metado. No se das cuenta. Está desaparecido. Lo más gracioso fue que... ...el chante de Facebook puso que... ...que estaba mal que lo decir es que... ...el... ...haga servicio técnico a misiles, volar con telés... ...y ahora se ve que mandan. Ah, ¿no tiene internet? Bueno, sí, creo. Bien, bien, bien. ¡Pumba! ¡Alto pinche! ¡Um... Taló esto, frío. ¡Qué piraco! ¡Ese piraco! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lagazo! ¡Uh! ¡Lag! ¡Novecientos de lag! ¡Nooo! ¡Lagazo de lag! ¡Lagazo de lag! ¡Nooo! ¡Estoy arruinado! No veo nada, no veo nada. Estoy totalmente desconectado. ¡Noooo! Mi autito se transporta por todo el lag. ¡Nooo! 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 Ahí se arregla con ahí, sí. ¡Nooo! 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 Tiene una gran mierda cuando se volta con el costadito de la pared Gol ¿Sabes que si? Salvo un brazo ¡La salvo al Doki! Dale Agupe dale, sacala ¿Qué haces Agupe? Bimba Casi Había que tenía que volver al arco ¡Garda! Rancamos, arrancamos, arrancamos Sigue 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 ¡Ay! Entró Mirá buena, mirá buena ¡El Duque está libre! ¡El Duque está libre! ¡Uuu! ¡Nooo! Tiene un paseo Nooo 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 A ver a ver a ver Si la dejara pasar venia atrás de la otra Y la quieren tocar a la otra Al angulo Al angulo Jajaja Vamos al zombie Vamos al zombie